Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Espegel, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo del tutorial de SiteGround en el que vamos a ver cómo mejorar nuestro plan de hosting en SiteGround. Es habitual cuando empezamos con una página web contratar el plan de hosting más sencillo, el más barato, porque estamos empezando y no necesitamos grandes características. Pero es posible que según vamos trabajando nuestra web, la vamos mejorando, necesitemos más espacio o incluso hemos empezado a hacer una página web, nos ha gustado, vemos que nos gusta este mundo y queremos hacer más páginas web. Igual necesitamos otro plan de hosting. Pues con SiteGround es muy fácil mejorar el plan de hosting, no vamos a tardar ni dos minutos y nada, no me enrollo más y vamos a verlo. Para mejorar nuestro plan de hosting nos vamos a la web de SiteGround que tenéis el enlace en la descripción de este vídeo y hacemos clic en iniciar sesión en este botón de arriba a la derecha. Nos va a pedir nuestro usuario y nuestra contraseña, lo ponemos y hacemos clic en login. Ahora ya estamos dentro de nuestra cuenta de SiteGround, como veis aquí arriba, nos ha cambiado el menú y vamos a hacer clic en servicios. Aquí nos aparecen los hostings que tenemos contratados en SiteGround. Bueno, nos fijamos que esté seleccionada la pestaña de hosting porque también tenemos la opción de ver los dominios que tenemos contratados en SiteGround y si estamos en la pestaña de hosting nos van a aparecer aquí los planes de hosting que tenemos contratados. Yo en este caso tengo este plan de hosting GrowBig y para mejorarlo simplemente tendría que hacer clic aquí donde pone mejorar y nos aparecen los planes de hosting de SiteGround. Este es el que yo tengo ahora mismo, de hecho me pone aquí plan actual, el GrowBig. Como veis el startup no puedo seleccionarlo porque he hecho clic en mejorar y el startup este no lo mejoraría, al revés, lo empeoraría. Y para mejorarlo tendría que elegir este GrowBig que tendría que hacer clic en seleccionar plan, sigo las instrucciones que me dice y de esta forma tan sencilla mejoraríamos nuestro plan de hosting en SiteGround. Pues así de sencillo es mejorar nuestro plan de hosting con SiteGround y ya sabéis en el caso de que necesitéis más espacio, de que queráis añadir más páginas web. Habéis visto que queréis dedicaros a crear páginas web y habéis visto la posibilidad de poner las páginas web de vuestros clientes en un hosting de SiteGround y así os ahorráis dinero. Bueno, por el motivo que sea, si necesitáis mejorar vuestro plan de hosting en SiteGround ya habéis visto qué sencillo es. Si os ha gustado el vídeo suscribíos al canal para ayudarme a seguir creando contenido, activad la campanita de las notificaciones, dadle a me gusta al vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo del tutorial de SiteGround. Adiós.